Hola chicas, en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis productos favoritos low cost. En primer lugar os voy a hablar de un primer que me gusta mucho que es L'Oreal Lumi Magic. Lo utilizo para sustituir a Leblon de Chanel, si habéis visto el vídeo de maquillaje nude veréis como lo utilizo, y lo mezclo con mi base. Veréis que tiene una textura muy parecida, es un poquito menos líquido, más cremoso, pero se mezcla fantástico con la base. Yo lo llevo hoy y me gusta muchísimo la luminosidad que le da a la piel. También lo podéis utilizar como iluminador, en las mejillas y también en los ojos, como os guste más. Pero realmente es un primer que pienso que vale la pena. Y ahora voy a hablaros de las sombras. Las sombras es algo que me ha costado mucho encontrar a nivel low cost, porque antiguamente las sombras low cost eran todas muy brillantes y había muy pocas sombras mate. Y hoy en día ya existe una gama bastante amplia de sombras mate. Primero voy a empezar hablando de las de Sleek, que me encantan. Tiene tanto sombras mate como sombras con brillo, colores para todo tipo de piel. Estas son más oscuras y las anteriores son un poquito más claritas, pero todas tienen tonos neutros, marrones, negros, azules... Son tonos que podéis usar algunos plateados, dorados... Que podéis utilizar tanto para el día a día como para un día de fiesta. Y tienen un precio de 9,90€ cada paleta. Las que vivís en otros países donde no las encontréis en droguerías, las podéis comprar por internet directamente en su página web en sleep.com y os las enviarán a vuestro país. Hacen envíos internacionales. Después también quiero hablaros de las sombras de Essence. En mi vídeo de maquillaje low cost utilicé una sombra de Essence, esta en concreto, pero también están muy bien porque tienen tonos mate y tonos con brillo, pero es un brillo sutil. Y veis que podéis encontrar diferentes tonos. Las que sois más frías, por ejemplo esta paleta, que tiene colores más topo, o estas que son un poquito más cálidas. También, bueno, en diferentes tonos y tienen una buena pigmentación, no tan fuerte como la de Sleek, diría yo, porque las de Sleek son súper pigmentadas. Las recomiendo. Y después están las de Rimmel. Rimmel es una marca low cost que tiene productos que pienso que valen mucho la pena. Después, los color tattoo de Maybelline son unas sombras que me encantan. Al principio costaba mucho encontrar sombras en crema en los stands low cost, porque en general solamente la alta gama fabricaba este tipo de productos. Pero cuando salieron los color tattoo me enamoré y me compré un montón. Este lo he utilizado en el último vídeo de maquillaje rejuvenecedor. Después mirad, tenéis un montón de tonos, el dorado, el azul, el rosa. Los utilizo también mucho para hacer eyeliner, porque tiene una textura muy buena, dura muchísimo, sirve como base, no necesitáis un primer. Y la verdad, lo recomiendo muchísimo. Y Bourjois, casi siempre hablo de esta marca. Algunas me habéis dicho que en vuestros países no las encontráis, pero podéis comprarlas a través de Amazon.com. Son sombras y son productos que están muy bien de precio. Esta de Smoky Eye, por ejemplo, también las recomiendo. Y por último, quiero hablaros de una sombra que es una marca española, que son las sombras de Mercadona. Y es un lápiz para hacer el Smoky Eye, como yo os enseñé en el vídeo de Smoky Eye. Lo que pasa es que os enseñaba con un lápiz negro. Este es gris, pero también es bastante bueno y se difumina bastante bien. Lo podéis utilizar como lápiz o como sombra. Y vale bastante la pena. Creo que tiene un precio de 3 euros con algo. Está muy bien. Muy low cost. Ahora voy a pasar al colorete. El colorete, como no, slick otra vez. Estos 3 coloretes que vienen en el pack son súper pigmentados. Hay que vaciarlos bien para utilizarlos, pero están muy bien porque son bastante mate. Algunos tienen un poquito de brillo. Los tenéis en todo tipo de colores. Las más frías los tenéis en todo tipo de rosas. Más oscuros, más burdeos o más suaves. Más coral. O como esto, que es un coral intenso anaranjado. Fantásticos. Los recomiendo totalmente. Después, en Essence también. Los blush anteriores estaban bien, pero no eran como para recomendarlos. Porque eran muy poco pigmentados. Pero este nuevo, este rosa, de verdad que tiene muchísima pigmentación. Y es fantástico. Y después me voy a pasar al colorete en crema. Que es mi colorete favorito, como ya sabéis las que me conocéis. Y voy a empezar hablando del Stay Blush de Rimmel. Creo que lo tiene en unos 6 tonos. Realmente me parece fantástico. Sobre todo las que estáis empezando a maquillaros. O las que tengáis una piel clarita, que os gusta un colorete muy suave. Así que podéis ir dándole 2-3 capas hasta que veáis que tiene la intensidad que queráis. Después, Bourjois. Este es el tono 01. Es un tono coral. Lo tenéis en 4 tonos. Y también, es fantástico. Tiene también poca pigmentación. Hay que darle 2 o 3 capas. Pero es rapidísimo. Como he utilizado en mi vídeo de maquillaje nude. Para el verano. Puedes utilizarlo en mejillas, en labios, en ojos. Y salir rápido de casa y aplicároslo en un momentito. Me encanta este colorete. Y otro colorete que es low cost también. Aunque no es tan low cost. Es decir, este vale unos 8 euros, creo recordar. Este vale unos 16. Es de Isadora. Y es un colorete en crema también. Es fantástico. Es en barra. Y me gusta muchísimo. Es un rosa más fuerte. Y es bastante más pigmentado que el anterior de Rimmel que os comentaba. Pero me gusta muchísimo y creo que vale la pena mencionarlo. Bien. Ahora pasándonos a un producto que antes era exclusivo del Altagama. Que es el Eyeliner en Gel. Quiero hablaros de este de Maybelline. Creo que es el Lasting Drama Gel Eyeliner 24 horas. Bueno. Pues es un eyeliner en gel. Que viene con una brocha. Con un pincelito pequeño. Que es fantástico. Tanto para ojos como para labios. Creo que en algún vídeo lo he utilizado. Y el gel dura un montón. Y os lo recomiendo mucho. Y creo que valen unos 9 euros las dos cosas. Vale mucho la pena. Ahora voy a pasar a la máscara de pestañas. La máscara es algo que dura muy poco. Y no vale la pena, según mi punto de vista, invertir grandes cantidades en una máscara. Y os voy a hablar de esta de Max Factor. Que es False Lash Effect. Que me gusta muchísimo. La brocha es de silicona. Como veis. Y da muchísimo volumen. A mí me gustan que las pestañas queden muy voluminosas. Me encanta. Os la recomiendo. Y otra que creo que solo podréis encontrar en España. Que es de Mercadona. Que es Maxi Volumen. Que vale 3,90 euros. Y he querido mencionarla. Porque da un volumen increíble. Tiene, ya veis. El cepillo es una cosa súper pequeña. Pero da muchísimo volumen. Y es baratísima. Pienso que merece mucho la pena. En cuanto a lápices de labios. La verdad es que no he encontrado mucha diferencia entre el low cost y la alta. Son un pelín más cremosos. Pero estos están bastante bien. Se encuentran bien los colores más básicos. Es decir, rojo, granate, rosa. Los colores de toda la vida. Coral. Pero estos tonos más extremados. Fucsia. Los he encontrado en Flor Mar. Y me gustan mucho. La verdad. Os lo recomiendo bastante. Siguiendo con el tema de lápices. Voy a hablaros de lápices de ojos. Y voy a hablaros de Bourjois. De Margaret Astor. Que también tiene varios colores. Y son muy bonitos también. Estos de Bourjois están muy bien. Porque cada lápiz tiene dos colores. Están muy bien. Porque calidad-precio. Tendréis dos lápices. Y además duran un montón. Y ahora pasamos a los labiales. Pienso que podemos encontrar labiales fantásticos. En las estanterías de low cost. Que tienen muy buena cobertura. Muy buena duración. Y no hace falta gastarse una fortuna. Primero quiero hablaros de Rimmel. Rimmel tiene labiales preciosos. De diferentes tipos de colores. No os hablo de números en concreto. Porque para mí el objetivo es hablaros de la calidad de un producto. O de no exactamente del color. De que sea mi color favorito. Etcétera. Porque para cada persona os irá un color diferente. Os gustará un color diferente. Y es muy personal. Pero como veis. Tienen unos tonos muy bonitos. De la colección de Kate Moss. Que son más intensos. Más pigmentados. Son... Bueno. Ya veis que los he usado bastante. También es cierto que no me gusta mucho hablar de tonos. Porque las marcas low cost cambian constantemente de tono. Por eso si os gusta mucho el labial. Os recomiendo que os compréis tres. Porque probablemente desaparezca. Después otra marca que pienso que vale la pena mencionar. Es Abon. Son barras muy pigmentadas. Que tienen una buena duración. También Essence. No quería dejar de mencionarlo. Porque sus barras me gustan. Esta que es un color muy bonito también. Para pieles frías en concreto. Es cierto que no son muy pigmentados. No son tanto como los de Rimmel. Pero están bastante bien. Otra marca de toda la vida. Por lo menos en España la tenemos desde siempre. Yo la recuerdo siempre. Es Margaret Astor. Y también tiene colores muy bonitos. Tiene larga duración. Pienso que es una marca que vale la pena también. Y después L'Oreal. Son como un brillo con color. Pero me sorprendió muchísimo la duración. Porque dura muchísimo. Y me ha gustado mucho. Después en la búsqueda de un color parecido a Vernis Alevres de Yves Saint Laurent. He encontrado este. Que se llama Carice. Me parece que es Carice Glossy. Este es el tono Milady. Y realmente me parece que está muy bien logrado el efecto. Pienso que son muy parecidos. Hasta tienen el mismo olor. Es que huelen igual de verdad. La diferencia es que el otro tiene un pelín más de Glossy. Este dura muchísimo. Tiene muchísima pigmentación. Pero sí es verdad que el otro es más Glossy. También está este. Que me parece que se llama Color Rich Extraordinaire. Este es el tono 201. Es muy Glossy. Pero no tiene la duración de este. Después quería mencionaros el que llevo yo. Que es el L'Oreal Infalible. Que es de muy larga duración. Fantástico también. Para ocasiones. Para bodas, bautizos, comuniones. Fantástico. Y después este de Lola Makeup. Que es una marca española de maquillaje. Que también dura muchísimo. Y tiene un color precioso. Y por último voy a hablaros de correctores. Los correctores no son precisamente el producto en el que yo iría a low cost. Así que si tenéis un presupuesto y podéis distribuirlo. Yo invertiría en un buen corrector. Porque ¿qué pasa con los low cost? Que tienen pocas opciones. Tienen dos o tres colores. Entonces si tenéis una ojera verde, por ejemplo. Que necesitáis un tono rosáceo. Quizás es más complicado. Creo que es más fácil encontrarlo con subtonos amarillos. Por ejemplo este de Maybelline. Que se llama El Borrador. Que está muy bien. Tiene pigmentación amarilla para las ojeras lilas. Va fantástico. O este de Lola también. Que tiene bastante amarillo en la composición. Y quizás tira un pelín a naranja. También serviría para las ojeras azules que no son muy intensas. También este de Essence. Que os hablaba de él en el vídeo de maquillaje low cost. Es bastante bueno y corrige bastante bien. Lo que pasa que como os digo. Son como colores muy neutros. Colores muy piel. Que no tienen ese tono. Que todas necesitamos para que la ojera se neutralice. Sin hacer falta que pongamos una plasta de producto. Pues bueno chicas. Esto es todo. Espero que os haya resultado útil. Si tenéis cualquier pregunta ya sabéis. Me lo decís a través de los comentarios. O me enviáis un email. Aquí estoy para responderos. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta el próximo vídeo.